¿Hot P.E.K.A? ¡Ah! ¡Coño! Estaba hablando Venga, chaval Como he escuchado suscripciones Seguro que es mi canal No te quejes Que con esto pago Tus servidores de Minecraft Y todas las cosas Que no me pagas Puto Alan Harper Aquí tenéis A nuestro Actor de Brazers favorito Aquí lo tenéis ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Con la camiseta de Llevas ¿Llevas en serio El logotipo de Pornhub? ¿Se puede enseñar eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Cambio de escena ¡Ah! Venga, chaval Me está siguiendo mucha gente Manotbo ¡Hustia! Un jeque árabe, chaval ¡Un jeque árabe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jeque 360, eh! Y... Y luego ¡Se está metiendo un whisky! Ya estamos chetados ¡Se está metiendo un whisky! ¡En directo! ¡Mi compañero de la pista! ¡No! ¡Te estás metiendo un whisky, tío! ¡Te estás metiendo un puto! ¡Haga el seme! ¿Y qué coño es entonces? ¡Coca-Cola, guaga! ¡Déselo cuando celebremos una victoria o lamentemos una derrota! ¿Has pensado en que tienes que rendir? Voy a rendir como el mejor Así rinden los vaqueros de hoy ¡Sí, que eres como el puto Peter Griffin! O sea, que en plan que tocas el piano mejor cuando estás pedo ¡Desgraciado! ¡Qué meas! Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo crees que va a salir todo? Mi perspectiva es de ganar ¿Tu perpestiva? ¿Tu perpestiva? ¡Ves cómo te está jodiendo el whisky, tío! ¿Ves cómo te está jodiendo el whisky, tío? ¡Tu perpestiva! El whisky te jode la porpestiva Me moja los labios, como diría mi abuela ¡Uy, cuánta gente me sigue! O sea, es que vienen como manadas Vienen como pelotones que los mandas tú Es que tengo poderes ahora, tío Es más, ahora te siguen Pero si quiero que dejen embarazada a tu madre lo hacen, tío Es un superpoder, tío Yo les doy ahora unas coordenadas A lo mejor es como en Bruno y María, tío No lo sé Pero bueno, vamos a obviar Vamos a obviar ese detalle ¡Mi padre es Bruno! ¡Cabón, la puta! Estaba pegando a los niños, tío ¡Que tú eres el cámara! ¿Por qué te corres? Se ríe ¿Por qué te corres? Creo que voy a poner tu ¿Por qué te corres? De notificación De repente dice ¡No te corras! ¡No te corras! Y el tío con una cara en plan ¡Lo siento! ¡Es que estoy! ¡Estoy nerfeado! ¡Lo siento! ¡Que me nerfearon en la última update, tío! ¡No te... Es que me he imaginado a tu padre, tío Es que me he imaginado a tu padre, tío Pegando a suscriptores Diciendo ¡No te corras! ¡Espabila! ¡Ay, qué risa, por favor! ¡No te corras! ¿Qué? Me siento si veis la cara en borracha Mientras veáis el juego bien Mientras... ¡No te corras! ¡Exacto! ¡Que no te corras! ¡Espabila! ¡Espabila! ¡A tu edad no me corría! ¡A tu edad me había corrido ya en una hipoteca! No, mi padre no era el porcentaje Porque él diría Yo construí mi casa con mis propias manos Con mi propio esperma ¡María! ¡Usted, a tu una mujer! ¡Hostia! ¡María! ¡Usted, a tu mujer! ¡No te corras! Desde cuando Twitch es naranja y negro La verdad que estamos cruzando la línea, ¿eh? Sí, yo creo que estamos cruzando la línea hoy Yo creo que ahora saldremos de los primeros, ¿no? Vale, os comento, chavales Esta es la estrategia que tengo Esta carrera es libre por primera vez Es insulamericana Como podéis ver, lo que he hecho con este trasto es Blindar las zonas por las que creo que me pueden golpear Voy a ir ofensiva Quiero creer que voy a ir delante con este coche Entonces, he blindado la parte de atrás Que me la van a reventar Y los laterales Yo no voy a ir a atacar Voy a ir full ofensivo De hecho, como esta zona no estaba blindada He sacado los escapes por aquí Así que espero que os guste Regalo de mí para vosotros Le están poniendo final porque va con mando ¿Quién es Netcode? Pero no me jodas que salgo de los últimos ¿Quién es Netcode? Cuidado con pillar gonorrea ¿Quién es la gonorrea esa? ¡Madre mía! ¡Joder, últimos! Vale, no te mates en la primera curva Quédate en el interior, Maynuel Sal mal y quédate en el interior, ¿vale? ¡Madre mía! Deja que se mate ¡Vale, muy bien, muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Vale, muy bien, muy bien Pinta bien Pinta muy bien Hay que salvar, que no me golpeen ahí ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga, Maynuel! ¡Maynuel! No, pero no me eches, gilipollas Que somos compañeros ¡A la Joker! ¡A la Joker! ¡No me lo puedo creer que se va a decir Entre un duelo y tú y yo! ¡Quita los neumáticos! ¡Eso es! Hay que ir limpiando neumáticos ¡Eso es! ¡Muy bien, muy bien, Maynuel! ¡Muy bien! ¡Se decide entre tú y yo! ¡El momento que siempre has esperado a lo largo de toda tu vida! ¡Vamos, corre! ¡No te corras, pero corre! ¡Vamos, vamos, doblete! ¡Isdis Mercedes, ven! ¡Mierda! Me han quitado la referencia de frenada, tío Que era la valla esa de madera ¡Vale! ¡Joder OP, cabrón! ¡Nos están cogiendo! Putoceros nos coge ¡Vale! Si se acerca Putoceros Tenemos que aliarnos para que se joda, ¿vale? Dios, que trae Jarbas, cabrón ¿Cómo tienes que estar sudando? Me estoy excitando de pensarlo He salido mejor que tú He salido mejor que tú Esta es la mía Esta es mía, esta es mía ¡Vale! Dios, bloquea Putoceros Que quiero doblete Me cago en la puta ¡Venga! Vale ¿Necesitas ayuda? ¿Tarde? ¿Tarde o he frenado en el spot? ¡No! ¡Madre mía! ¿Pero qué? ¡Madre mía! Vale, no pasa nada He salido bien colocado He salido de puta madre Puto Putoceros Acaba de sacrificar su carrera Por un segundo de fama Putocero en amistad Con Putoceros Me vas a joder a Joker ¡Pero levanta! ¡Pero levanta! ¡Pero levanta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Que son nueve vueltas, tío Joder, viene Deuron, tío Viene Deuron ¡Ah! ¡Se ha golpeado! ¡Deuron se ha golpeado el suelo! ¡Madre mía, tío! Está saliendo A pedir de ojete, tío A pedir de ojete La carrera ¡Venga! ¡Vamos, Maynuel! Para mí Esto es lo más importante Que puede ocurrir ¡Venga! No vayas tan concentrado Que si no me ganas Dios Que no me puedes ganar Que se suscriben a tu canal ¿Cómo que no me conoces? Eso me ha dolido, eh Vale, venga Venga, venga, venga Joder, a Putoceros Le subiría la cuota del seguro Solo por lo que acaba de hacer Madre mía, tú Paralelozo 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¿Quién frena más tarde? ¿Quién frena más tarde? ¡Aaah! Y tú querías picarte con Heiki Pero si ese no vale Ese no vale ¿Quién está ahí? ¿Quién no se ha alcanzado? Putoceros está ahí No, ese está Ese está derrotado ¿Está doblado? Pues a lo mejor viene a tocar las pelotas, eh A lo mejor no se está ¿Está doblado? Vale Vale, venga Vale, venga, venga, venga Venga, bien Cuidado que se acerca a Putoceros Venga A ver No, no Joder, hay mucho doblado Ten cuidado que los doblados te pueden joder la vida también No cantemos victoria, eh Madre mía Chorlid a punto de ser destruido Hay que alejarse Hay que alejarse de Chorlid que nos puede reventar No me gusta nada el tema doblados Cada uno está haciendo su carrera, pero Vamos, vamos Vamos Joder No me gusta esto Al final de recta no quiero estar con estos No quiero estar con estos al final de recta Y a mí Vale, no me importa No me importa, tirad Cuidado con Putoceros Te recomiendo que le intentes reventar Si te adelanta, no lo dudes ¿Vale? Creo que no es doblado Creo que es Putoceros, nene Mierda, Putoceros está cerca Nos van a quitar la victoria Tengo que quitarme esta peña de encima ya Tengo que quitarme esta puta peña de encima ya Sí, es Putoceros ¿Harías lo que quiero que hagas por mí? Posdata, no sexual Vale, venga, bien Putoceros cerca Venga No, no, no Putoceros es buenísimo Si Putoceros debe ser de los mejores del mundo Venga, vuelta 8 de 9 Vuelta 8 de 9 No puedo con él, eh Intenta llevártelo puesto Intenta llevártelo puesto si no Dios Ignars, tío Quita Ignars Que te reviento Que no tienes vida Voy a dar un voto de confianza por Ignars Que voy a suponer que no me va a reventar ¡No! Vale, parece que no se quieren pegar Parece que no ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Qué guarro eres! Quita, quita, quita ¡Quita! Madre mía Alemán ¡No! ¿Quién ha sido? Me ha adelantado Putoceros Venga, 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 venga Alex ¿Qué? Estoy cerca Si le haces la de vendejano ¿La atreves? Neville Se la veía venir No pasa nada No pasa nada Tengo otra oportunidad Adelanto ¡No! No me cierres Opeka No me cierres No me cierres Opeka Quita, quita, quita Quita, quita Quita ¡No! ¡Quita! ¡Gilipollas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ha dado el solo! ¡Se ha dado el solo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Meinhoel! ¡Meinhoel! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Dios! ¡Qué cargón! ¡Dios! ¡Historia del canal! ¡Historia de España! ¡El solito! ¡Es que encima el solo, tío! ¡Dios! ¡Del cielo ha caído, tío! ¡Del cielo ha caído! ¡Doblete! ¡Esto no va a volver a ocurrir en la pista, tío! ¡Te lo digo yo! ¡Pota historia de España, tío! ¡Ya me da igual lo que ocurre en el derby, tío! ¡Dios! ¡Más de tiempo hasta vengarte de lo que te han hecho! Yo he aprovechado la cuneta para intentar acercarme a él, pero luego Horvath me ha cerrado. Que me imagino que le habrá insultado, ya ni me acuerdo, pero... ¡Buah, tío! Yo le insulto... ¡Uh! ¡Esto no es un puto juego! ¡No te corras, Manuel! ¡Dios! ¡Buah, chaval! Yo no sé ni a quién he insultado, o sea, lo siento, pero es que... Tío, ya, yo si he insultado a alguien, lo siento, tío, pero es... Es que te ha sacado de Alex y digo yo... Nadie saca a mi amigo, soy puto Neville del Nifor... Pero es que no ha sido puto Ceros el que me ha sacado, es que ha sido otro, tío... ¡Ya, pero...! Es que creo que ha sido Ignar... ¿Quién ha sido, tíos? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el que me ha echado? No, fíjate, mierda, lo he dicho... ¡Oh, Dios! ¡Mili! ¡Mili, hijo puta! ¡Mili, que me ha doblado casi, me mata, me ha quedado uno de vida! ¡Mili, cabrón! Ahora te voy a joder. Me voy a inmolar contra Billy, lo siento, Billy, vas a morir. ¡No, no, no! ¡A tomar por culo! ¡Pero qué haces! ¡Toma por culo! ¡Pero déjame hacer la misilipollas! ¡Pero déjame hacer la misilipollas! ¡Adiós, no te mato! ¡Me ha dejado uno de vida, tío! ¡Me ha dejado uno de vida! ¡Hala! ¡Hala! ¡Motor, motor, te... Motor, eh... Josepo y Adri están peleando con ello y detrás viene Billy. Vale, no, que pillo ha ganado ya. ¡Ha ganado! ¡Le he reventado, pero brutal! ¡Que ha dado una vuelta! ¡Y ha ganado! ¡Es que se está chetao! Ha sido el puto Ignatz, porque no ha terminado. Pues ya no le raideo. Bueno, nenes, os dejo por aquí a Heiki. El alien de iRacing bailante no parlante. Mira cómo baila. ¡Toma, baile el Fortnite, cojones! ¡Soy yo contigo! En fin, nenes. Si os ha gustado, si no os ha disgustado más bien el vídeo, dadle a like. Dadle a like. Suscríbete para más contenido así. Y bueno, en la descripción tienes una serie de enlaces de interés. El que no apoya no folla. Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar. No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo. Pero, oye, pues... No sé. A lo mejor puedes financiármelos a mí. Dicho esto, tienes también el Instagram donde aviso a los directos. Donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver. Donde finjo ser normal. Y Twitter donde me quejo de la vida. Un abrazo muy fuerte, soldados. Y... Sainara. Y podría dejar este outro para más vídeos. Música, te traigo música. Música, música, música de la República. ¡Ajá!